Muy buenas tardes chicos, en el video de esta semana les contaré sobre una noticia que ya es antigua pero aún así es una de mis noticias favoritas y por eso se las vengo a contar esta vez en el canal es sobre una noticia que ya deben haber escuchado muchos de ustedes sobre un niño que rompió una escultura de Lego se imaginan pasar 3 días enteros trabajando en una escultura de Lego que tenga el tamaño de una persona y que además los demás se dispongan a pagar 15 mil dólares por esa estatua y que de repente tras 3 días un niño venga y la rompa durante su primera hora de exhibición pues eso fue lo que ha pasado, en el video de esta semana les vengo a contar sobre todo lo que es sobre este niño lamentablemente no hay nada, no hay ningún video en el que se muestre el momento en el que se rompió la estatua porque si no yo lo hubiera incluido, les contaré todo lo que sea acerca de esta historia vamos a comenzar con el video de la semana, mi nombre es Alejandro Morales y esto es de Último Minuto ¡Comenzamos! El siguiente material incluidos videos, fotos, música y otros son utilizados solo para entretener e informar cualquier información con copias de like se dejará también en la descripción se recomienda la discreción del espectador ¡Gracias! 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 El joven artista chino que ves en la foto se llama Mr. Shao y quedó devastado luego de lo que pasó pues él había pasado 3 días trabajando en una complicada representación a una escala del personaje Nick Wilde de la película que ya todos conocemos de Disney y Zootopia la estatua tenía el tamaño de una persona y era realmente grande era una estatua muy grande que le había tomado 3 días completos a armar la estatua que él había creado de Nick Wilde de Lego había llegado a costar hasta 15 mil dólares su valor fue calculado en 15 mil dólares y lo peor de todo esto es que un solo niño arruinó el trabajo un niño que estaba ahí de repente se tropezó, hizo caer la estatua y su estatua terminó destrozándose aquí está, aquí puedes ver cómo se ve la estatua después de haber sido destruida la estatua era muy pesada y como era de Lego no iba a poder aguantar mucho a pesar de que Mr. Shao unió las piezas con pegamento para piezas Lego la estatua no pudo soportar la caída y por eso terminó destruyéndose afortunadamente a pesar de eso él reaccionó de una buena forma y no trató mal al niño sino que entendió que no fue su culpa aquí está la estatua antes y después de ser destruida el padre del niño le ofreció dinero a Mr. Shao por eso pero él no aceptó pues no cree que el niño haya tenido la intención de haber destruido la estatua hay algo más que sepas sobre esta historia conoces una historia parecida a esta hay más estatuas de Lego impresionantes como esta que tú conozcas házmelo saber en los comentarios hasta aquí el vídeo de esta semana chicos si te gustó mi vídeo por favor dale me gusta en el botón de guste aquí abajo pues eso me ayudará a saber que aprecias mi trabajo comparto este vídeo con tus amigos y las personas que te agradan para que ellos igual puedan disfrutar de este buen contenido sugiéreme algún tema de tu interés o que quisieras ver en mis vídeos en los comentarios pues de seguro yo podría hacer un vídeo sobre eso si todavía no estás suscrito al canal suscríbete y activa la campanita de las notificaciones para no perderte ni un solo vídeo y si ya estás suscrito nos vemos la próxima semana con más sorpresas muchas gracias a todos chicos por su apoyo cuídense y les deseo un gran fin de semana me despido realmente este señor debió estar muy debía estar muy frustrado después de que el niño ha hecho lo que hizo lamentablemente este niño debió ser muy descuidado sus padres fueron descuidados y no lo vigilaron bien y entonces rompió la estatua del ego que había pasado tanto tiempo incluso el hombre juntó las piezas con pegamento para que fuera más fuerte pero aún así por el peso de todo por el peso de la estatua no logró aguantar la caída afortunadamente este hombre sabía cómo reaccionar bien no se enojó tanto con el niño al contrario sabía que él no tuvo la culpa de haberlo hecho que por accidente se cayó pero algo que yo pienso que sí debería haber hecho era aceptar el pago del padre porque aunque sea el padre no le iba a pagar 15 mil dólares desde luego pero aunque sea le iba a pagar un poco y eso iba a ser mejor que nada y ahora en esta parte del vídeo chicos vengo a decirles algo que no tiene nada que ver pero aún así es algo muy curioso que ha ocurrido y es que en Whatsapp a mí me han llegado muchos mensajes que decían sobre Spotify decía Spotify está dando muchas cuentas premium entras rápido al sitio que se están acabando pero no sé si entrar ustedes saben algo sobre esto saben si es un mensaje un mensaje pirata o algo así que sea inseguro de poner algunos me han dicho que mejor no lo habrá pero lo has recibido de muchos grupos y contactos no sé si ellos me lo estarán enviando esto realmente no sé si podría ser parte de los mensajes con trampa de Whatsapp les aconsejo antes de abrirlo que se fijen bien o pregunten a alguien por favor si saben algo por favor déjenmelo en los comentarios pues me han llegado muchos de estos mensajes por varias fuentes y volviendo al tema espero que este hombre con su brillante ingenio y su voluntad se anime a crear otra estatua así que vuelva a ser una estatua y que a esta vez sí es necesario que no le exhiba al público y que gane el dinero que necesita bueno chicos esto ha sido todo por el vídeo de esta semana si te gustó el vídeo por favor dale me gusta en el botón me gusta de aquí abajo suscríbete al canal si es que todavía no lo has hecho comparte el vídeo con tus amigos y conocidos para que llegue a ser más visto y por último te pido que dejes una pregunta o un comentario en la caja de comentarios de aquí abajo pues yo siempre la deviso hasta el próximo viernes y y y y y y y y y Gracias por ver el video.